Bueno, de esto, ¿cuál ha dicho? Dice, sabiendo que B1 es 2 y B2 es 3 y que Bn es Bn-2 De esto no me lo pongo alguno al principio Calcula los 5 primeros términos, es decir Está lo mismo al principio B1 es 2, B2 es 3 Y ahora el siguiente, B3, sería B1 más B2 3 más 2, 5 El siguiente, B4, sería B3 más B2 8 El siguiente, 8 más 5